Pero antes vamos a hacer una review, muy rápidamente Kile, de tu experiencia jugando uno de los lanzamientos del año que fue Diablo 4. Bien, solo lo compré el Diablo 4 con el Early Access, yo lo estuve jugando la semana pasada, el fin de semana pasado, desde el viernes a la tarde, pero después a la noche, después del programa, y todo el viernes a la noche, estuve jugando, después estuve jugando el fin de semana, la puse fácil unas 25, casi 30 horas, así que puedo hablar con conocimiento de causa, está muy bueno, tiene muchísimo gustito al Diablo 2, olvidó muchísimo de los errores que cometieron los de Blizzard con lo que es el Diablo 3, obviamente todo el mundo de Sanctuary se ve hermoso, la música es espectacular, hay quest por todos lados, sí, debo decir que está medio limitado el tema de las clases, o sea, los viejos conocidos del Diablo 2 no están todos, podés jugar con Barbarian, podés jugar con un Rogue, podés jugar con el Necromancer, el Druida y la Sorcerer, y se acabó, es lo único que hay, tenés 5 clases para jugar. Esperá, pregunta, yo desde el Diablo 2 quedé muy afuera de la saga, van a agregar entonces, no sé si lo dijiste vos, van a agregar expansiones, ¿no? Sí, van a meter más, tiene mucho de juego como servicio, no hay paladín, no hay monje, no hay paladín, no hay monk, no hay assassin, es complicado, yo estaba esperando el paladín, porque obviamente es el personaje más divertido siempre, yo lo jugué con un barbarian, la verdad y lo pasé bárbaro, qué barbarian, una barbarianidad, todos los chistes, pero uno detrás de otro, Dios mío. Perdón, Kile, perdón, perdón, perdón. Perdón, Kile, por favor, perdón. Se ve bien, está simpático, obviamente es un loot fest, básicamente va escorchándote bichos, o sea, espadeando bichos por todos lados, terminando las jueces, las misiones, las cinemáticas son espectaculares, tiene un tema para mí que no lo puedo superar, no lo puedo superar, que es el, yo me acuerdo cuando jugaba el Diablo 2, y en menor medida en el Diablo 3 también, que es, o vas a una zona y los bichos son de determinado nivel y los cagas matando y te vas. Acá todos los bichos escalan con tu nivel, entonces no importa dónde vayas, todo te cuesta lo mismo. Ah, eso no está mal, ¿eh? Claro, vamos a farmear, con esfuerzo. Ah, sí, con esfuerzo, con voluntad. Es muy positivo. Ah, pues o sea, cualquier monstruo con el que vayas a pelear le podés ganar, digamos. Sí, sí, sí. Claro, tiene dificultad escalable, o sea, los monstruos alrededor de tu campamento no quedan en nivel 3 para el resto del juego, suben de nivel a la par con vos. Exactamente. Y también tiene el tema de que tiene crossplay el juego, que vos decís, ¿es positivo? Sí, joya. También está hecho dumbdown, o sea, básicamente está tan boludeado el juego para que los swarms de bichos no sean tan grandes, porque una PC de high-end se la puede bancar, pero quizás una Playstation no se la puede bancar, o una Xbox no se la puede bancar. Entonces, son menos bichos de lo que uno se hubiese imaginado en un diablo. Entonces, pero está bueno, la verdad. Yo voy casi por el acto 5, ya casi lo termino, me falta re poquito para terminarlo. Te voy a decir, es un sólido 8. Hay mucha gente que le dice 10, masterpiece, qué sé yo. No puedo ver atrás de, ya la estoy viendo venir y esperen a, no sé, un par de meses que arranque con las microtransacciones que vamos a tener dentro de poco, el loot con Battle Pass y todas esas mierdas que le van a meter. Por ahora viene sólido, es un juego terminado, anda bien. Algo que voy a decir que me pareció particularmente raro es, hay momentos durante el fin de semana que éramos pocos jugando, en comparación, que los que lo pagamos en RTX, podemos jugar un fin de semana antes, se te caía el juego porque buggeaba, ok, y de repente te entraba un patch, están patchando en producción a medida que la gente estaba jugando. Tienes que preguntar qué onda los bugs, muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno eso, es tipo, te buggeaba, rebuteabas el juego, te entraba un parche, entrabas de vuelta, seguías, nunca más tenías el mismo bug. La verdad, súper, súper, súper bien. Y una cosa que a mí particularmente me parece buenísima, hay mucha gente que no, es el no existe, él te ayuda a levelear, porque como todos los bichos son de tu nivel, si vas a hacer party, no importa de qué nivel, cuando vos sos level 90 y tenés un pibe de level 2, al pibe de level 2 los bichos le van a costar lo mismo que a vos, porque todo escala, incluso cuando estás en multiplayer. ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces? Claro, no entiendo de qué manera escala, entonces. Es que no se promedia, vos sos level 2, tus bichos son level 2, si hay 40 bichos, para el pibe de level 2 todos los bichos son level 2 y para el bicho de level 90 son bichos de level 90. Entonces, a todos les cuesta lo mismo. Y el pibe está codo a codo con vos, y él está pegándole a bichos de level 2 y vos le estás pegando a bichos de nivel 19. El bicho cuando te va a pegar o cuando recibe un golpe, resuelve qué nivel tiene el jugador y se acomoda. Es una locura. Chicos, vamos cerrando, ya son las 12. ¿Algo más que hay para agregar? Tengo comentarios, si no, acá rápidamente. Jueganlo, está bueno, es largo y la historia está muy buena, las cinemáticas no se esquipen ninguna, son brillantes como todo lo que hace Blizzard en cinemáticas, la verdad que son espectaculares. Y no hace falta terminar ninguna side quest para terminar el juego. Es básicamente, lo podés hacer en modo historia, en una sentada y listo. ¿Es Sakura del 3? ¿Cómo? Perdón, perdón, esa es la pregunta. ¿Es Sakura del 3 a nivel plot? Sí. Listo, gracias. Bien, rápidos comentarios. Crossplay, el barro se viste de Hatsune Miku, Spadear, Crossplay, estamos seguros de que se bajó el juego correcto, pueden acá, bueno, bien. Y una noticia rápida que encontré, que me parecía interesante compartirla, el primer jugador que llegó a nivel 100 del Diablo 4, después de 82 horas de juego, el personaje se le murió por una desconexión del servidor. Así que perfecto, por eso, el jugador Suwab, Khan Hannaf, alcanzó a nivel 100, fue reconocido por Blizzard por ser el primero en llegar en Diablo 4 a nivel 100 después de 82 horas de partida, y el premio fue que se desconectó el servidor y perdió todo el progreso. Bueno, nada, el progreso lo recompensa. Datazo.